Sí, Federico, un dictamen bastante extenso por parte del fiscal Germán Molde. Lo que está diciendo y solicitando es que el Poder Legislativo diseñe nuevas leyes para impedir que sean excarcelados aquellos manifestantes que acudan a diferentes marchas, como la que ocurrió esta semana y la semana pasada, como la que tuvieron lugar en el caso de Santiago Maldonado, acá en Plaza de Mayo, donde hubieron detenciones y la mayoría recuperó su libertad a las pocas horas. Lo que está diciendo Molde es que se deben diseñar nuevas leyes para que aquellos que acudan a estas marchas, munidos de palos, de armas caseras, de piedras, que falseen su identidad, o bien agredan y provoquen daños a bienes públicos o privados, no puedan salir en libertad. Esto es un dictamen en donde Molde interviene justamente pidiendo que sean investigados un grupo de manifestantes que fueron desprocesados por la Cámara Federal en aquella marcha del primero de septiembre en inmediaciones de Plaza de Mayo, cuando también hubieron desmanes en la desconcentración por la marcha de Santiago Maldonado, el reclamo de aparición con vida. Pero lo cierto es que Molde hace consideraciones que incluyen a la marcha que hubo y la concentración donde un grupo de manifestantes provocaron serios desmanes, sobre todo arrojando una lluvia de piedras y hasta armas caseras en dirección a la policía de la ciudad. Y Romero, el del mortero, ¿dónde está? Bueno, vos sabés que todavía no se ha podido dar con esa persona. Sigue prófugo, Guillermo. Sigue prófugo, una de las caras más conocidas del país. Luis, el pibe bazooka todavía no parece, o sea, el tipo más conocido, porque era candidato a diputado, ¿eh? ¿O no? Sí, 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 precandidato a diputado por la provincia de Santa Fe, vinculado, bueno, al frente de izquierda, más allá de que algunos ahora se estén tratando de despegar de esta persona, pero bien claro apareció en las imágenes de cómo munido de esa arma casera, que apuntó en dirección a la policía de la ciudad y disparó por ahora y sigue prófugo.